Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Remordimiento en mi corazón Por abandonarte sin tener razón Por abandonarte sin tener razón Ahora te pido que me perdones Quiero regresar contigo por varias razones La primera razón es que yo te quiero Y yo no puedo vivir sin tu amor La segunda razón es que no sabía Que eras sincera Fuiste siempre mía Para que sepas como me siento Escúchame Remordimiento en mi corazón Y yo te pido Oye perdón Dame un chance Ya tú verás que siempre seré Ay tú papi Para que sepas mami Como me siento Sé que en esta vida mamá Me merezco otra oportunidad Yo te juro Hay cosas buenas Siempre te diré la verdad Para que sepas mami Como me siento Remordimiento en mi corazón Remordimiento es lo que yo siento Remordimiento en mi corazón Oye por dentro Porque te quiero Porque no puedo vivir sin tu amor Yo no quiero Para que sepas mami Como me siento Remordimiento en mi corazón 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 Ay, yo te digo que me siento muy mal por dentro Como me siento Remodimiento, remodimiento es lo que yo siento ¿Cómo me siento? Pido perdón, pido perdón, pido perdón ¿Cómo me siento? Porque te quiero, porque no puedo oír sin tu amor ¿Cómo me siento? Ay, ven aquí, este papi, oye mami ¿Cómo me siento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!